La actriz Angelina Jolie ha participado en un debate del Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual en Conflicto, donde aseguró que lo que se está haciendo con la niñez en el mundo es traicionarlos cuando alguien abusa sexualmente de estos. La embajadora de buena voluntad de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la ONU, ha verificado al menos 3.000 casos de violencia sexual en conflicto en un solo año. Un 89% fueron cometidos contra mujeres y niñas. Angelina Jolie fue nombrada en 2012 enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, cuya labor se ha enfocado en las grandes crisis provocadoras de desplazamientos masivos de población en labores de incidencia política. Su labor ha sido de gran ayuda para encontrar soluciones a la situación de quienes se han visto forzados a huir de sus casas. Con información de Francisco Junco, Agencia Informativa de México.